Este armado es el que más he utilizado en este parche, fue el que más me gustó, obviamente me lo recomendaron, no lo armé yo, y casi siempre siempre lo uso, a veces bueno, cambio un rato para el nómada, para joder un rato, o me meto con el atacante, pero este armado cuando quiero pelear en serio, es el que me pongo, porque me gusta como pega, me gusta el aumento de daño que tiene por las piezas de atacante, el daño base ya está bastante bien, y más con el aumento que nos da el atacante, mejor todavía. Este armado me lo recomendaron, pienso que muchísima gente lo utiliza también, es el que más me gustó, he probado varias combinaciones, he probado con el depredador, vamos a arrancar primero con la casa, la casa la de toda la vida, la que siempre he utilizado, una casa con reflejos e impardonable, En las piezas teníamos, a ver, un puntero con daño crítico, daño en la cabeza, golpe crítico, una empuñadura con daño crítico, precisión y distancia óptima, después un cargador de tamaño, golpe y daño, crítico obviamente, y daño crítico, golpe crítico y daño en la cabeza. Estos son exactamente iguales, me había confundido, digo, estoy viendo de nuevo la misma pieza. Esa es la casa, la casa que siempre utilizo, y después la M4 de siempre, de toda la vida, la que estaba utilizando con el atacante antiguamente, cuando el atacante estaba muy fuerte. Preparación, precisión y competencia, es la que utilizo para disparar de lejos, para combate de lejos es la que utilizo, está muy muy buena. En la mira estoy usando golpe crítico, daño en la cabeza y daño crítico, después en el freno de ventilación tengo daño crítico, golpe crítico y daño en la cabeza, después en la empuñadura como la uso para medio, largo o rango, tengo distancia óptima, precisión y daño crítico, la distancia óptima es para no perder daño con distancia, y después el cargador con tamaño, golpe crítico y cadencia. Esas son las dos armas de toda la vida, las que siempre siempre utilizo. Bueno, vamos a ver equipo, tengo un chaleco de atacante en aguante, con salud, resistencia anómala por los depredadores y bueno, experiencia por muerte que eso no es muy favorable ahí, pero bien. La cara de la máscara también la tenemos en aguante, con resistencia anómala por los depredadores y resistencia a quemaduras. Resistencia a quemaduras, no tengo ninguna otra de atacante, ¿no? No. Tengo tantas porquerías y no tengo otra máscara atacante, no sé si en el elijo tendré. Bueno, en las rodilleras sí las tengo en armas, con salud, resistencia a conmoción, sordera y ceguera. Uy, ¿por qué se me va tan abajo esto? Aguantá. En atributo secundario, resistencia a conmoción, sordera y ceguera y quemaduras. Al pedo tengo quemaduras, pero ya tengo recalibrada. Y esta otra que tengo, ya las recalibré estas dos acá, y no tengo para ponerla, me gustaría ponerla acá resistencia a sangrado, sería muy buena. La resistencia a interrumpir para que no nos quiten la bonificación del atacante. La resistencia a conmoción, me gusta mucho tener resistencia a conmoción cuando te tiran la shock y se quedan... Uy, este me lo parto acá, mirá cómo se va a quedar parado y de repente salís corriendo y es como que... Uy, ¿qué pasa, men? ¿Qué pasa, men? ¿Me tiraste una shock? Así que me gustaría tener cambiada la resistencia, pero bueno, me da un poco de paja a farmear también, así que no voy a mentir. Bueno, tenemos la mochila de Ninja Bike, un punto muy importante en el armado, porque si nos acordamos del talento, dice, combinan con cualquier objeto de lote de equipo para desbloquear las bonificaciones por piezas del lote. Puede contribuir a múltiples lotes y... bueno, estoy leyendo el pedo si ustedes lo van a leer. Es muy importante para combinar los dos sets, porque tenemos tres piezas de este y dos de este, pero la mochila de Ninja Bike te da la cuarta bonificación del atacante, una, dos, tres, esta actuaría como atacante, y tenemos dos piezas de Banshee, una, dos, esta actuaría como la tercera pieza de Banshee, que nos daría la tercera bonificación del Banshee, y la cuarta bonificación del atacante. ¿Qué es lo que estoy haciendo en boli? No van a entender absolutamente nada. Si viene alguien y es la primera vez que ve la mochila de Ninja Bike y escucha mi explicación va a decir, ¿Este tipo me está tomando el pelo? ¿Qué mierda está hablando, men? La mochila la tenemos en armas, con atributo principal, salud, y atributo secundario, capacidad de munición. Los guantes. Tenemos guantes de Banshee en armas, con golpe crítico, daño crítico y daño en su fusil. No hay mucho que agregar. Y por último tenemos una pistolera de Banshee con golpe crítico. Tendría que optimizarla al máximo esto, pero igual, hace muy poca la diferencia. Igual tengo un montón de... creo que tengo bastante tecnología. Bolsas. No, no puede ser. Tengo 3400... ¿Era esto que se utilizaba para optimizar? ¿What? Y ahora una cosa muy importante. Tengo tres piezas de atacante. Dos piezas de Banshee y una Ninja Bike. ¿Qué tenemos en el atacante? Vamos a ver las bonificaciones. La bonificación es dos piezas. Retroceso. Manejo para cuando disparemos de lejos, para la M4 va a servir mucho. Para la caza, en distancias cercanas, no va a hacer mucha diferencia. Ya los fusiles de por sí tienen buena estabilidad, así que el retroceso no va a servir mucho para disparar de lejos con la M4. Después tenemos daño de protección de enemigos, que en PvP no sirve. Nos va a servir para PvE y bueno, para limpiar zonas dentro de la zona oscura. Pero el set es más bien dirigido a PvP. Hasta ahí tenemos tres piezas de atacante. Por último, se nos activa la cuarta bonificación del atacante gracias a la mochila de Ninja Bike. Así que, bien. Tenemos las tres piezas de atacante y las dos piezas de Banshee. El Banshee, vamos a ver qué nos da. Tenemos, bien, los guantes, la pistolera y la bolsa de mensajero Ninja Bike. La bonificación de dos piezas va a ser totalmente inútil. Bueno, solo que te guste farmear cositas. Pero, por lo único que estamos utilizando las piezas de Banshee es por esto. El 10% de daño extra enemigo es fuera de cobertura. Si están en cobertura, la bonificación de daño no la vas a tener. Es muy difícil encontrarte un PvP donde tu enemigo está siempre en cobertura. O sea, siempre va a estar corriendo, siempre se va a estar moviendo. Así que, esta bonificación la vamos a tener activa casi siempre. Siempre cuando peleemos. Muchos me dijeron que estaban usando esta combinación exactamente igual. Excepto por estas dos piezas. Que estas dos piezas las estaban utilizando con Depredador. Pero, con Banshee hace más daño. Hace un poquito más de daño. Y bueno, después en las habilidades estoy usando las de siempre. El Booster Shot. Bueno, que tenemos aumento de resistencia y de daño por 15%. Después, la caja de inmunidad y las Ultis. Y las Ultis la que más te guste. No sé, podés utilizar cualquiera. Yo la de daño. Hubo un tiempo que la utilicé un montón. Un montón, pero después digo. Ni, 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 ni. Está muy complicado esto para andar solo. Me voy con algo de supervivencia que es lo mejorcito. Es lo mejor. Después en los talentos. Como no utilizo pulso. Ay, no te puedo creer que estaba. Estaba utilizando. Ay, yo soy un poronga. Estaba utilizando médico de combate cuando estoy solo, boludo. Hace rato que estaba PvPando. Todos estos días he PvPado de esta manera. Pensando que tenía los talentos bien. Ay, ay, ay. Obviamente vamos a utilizar precisión, boludo. Ay, pero soy tarado. Los talentos. Pensé que estaban bien los talentos. Son los que siempre uso. Y mirá vos. Tenemos salvación crítica, contraataque, el movimiento y precisión. Como no utilizamos pulso, vamos a utilizar este talento precisión. Que al dispararle a la cabeza a un enemigo, causa pulso por 10 segundos. Y eso nos va a aumentar el daño crítico. Para lo que me gusta mucho este talento es para la casa. Porque la casa tiene mucho golpe crítico, tiene daño crítico. Y donde aumentemos ese daño crítico por 10 segundos a un enemigo. Va a ser una buena entrada de daño. Pero qué tarado, boludo. No sabía que tenía mal ese talento. Todos estos días he jugado siempre con ese talento mal. Y bueno, básicamente es eso. O sea, sé que... Llear contra un nómada con este set es un poco complicado. Solo que esté en grupo el nómada. O solo que tenga mala suerte como yo y le salte solo una vez. Pero si peleás contra un nómada que le salta cada rato el nómada y tiene buena suerte. Te vas a morir vos primero porque tenés mucho menos supervivencia. Porque no es como el atacante de 6 piezas que te podés curar. Por ejemplo, le salta el nómada y mientras él está con esa protección. Vos si podés aprovechás a dispararlo un montón para cargar bastante bonificación y curarte un montón. Pero con este set no nos curamos. Así que si estás peleando contra un nómada con este set y le salta, movete. No sé, hace strafe o metete atrás de algo. Trata de evitarle porque él cuando le salte y tenga resistencia, él se va a venir por arriba tuyo. Solo que tenga muy poca vida. Pero no, si le salta el nómada se le va a llenar la vida. Esa asquerosidad. Me gusta mucho el daño que está haciendo este set. O sea, a veces lo prefiero utilizar antes que el atacante. Pero siempre lo voy a preferir utilizar antes que el nómada o el depredador. El depredador, mira, tengo ganas de borrarlo ya. Tengo ganas de borrarlo porque no lo puedo ni ver. Lo único que me desanima, me desanima usar este set. Es cuando ves a dos tipos, por ejemplo. Ves tres tipos o un grupo lleno. Y todos tienen la barrita de sobrecuración arriba. Están todos parpadeando en verde, hijos de puta. Tengo que matar. Es uno versus cuatro, pero en realidad es uno versus ocho. Porque a todos le va a saltar una vez el nómada. Y es increíble tener que matar a ocho tipos a la vez, boludo. Porque decime, si vas a pelear contra dos nómadas, por ejemplo. Bueno, capaz que tengo alguna oportunidad de pelear contra estos tipos y matarlos. O matar al menos uno y medio dejar al otro medio muerto. Porque ellos tienen poco daño. Es un set que aguanta mucho. Que tiene más vida que todos mis gatos juntos. Por tener poco daño, capaz que tengo la oportunidad de matarlo. Pero no, ¿qué pasa? Te empezás a acercar. El tipo saca la casa del bolsillo. Se tira el booster shot. Resistencia y daño aumentado. Escuchás el pulso. Y te desarmaron. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay en ese tipo de situaciones cuando vos te replanteas tu vida. Decís, man, estoy jugando con un set que pega decente. Pero que no tiene supervivencia para nada. Estos tipos, vos tenés que cagarlos a tiro. Todavía que demoras en matarlos. Le salta el nómada. Tienen 60% de resistencia. Y dices, ¿60% era, no? A ver. 60% sí. Tienen 60% de resistencia durante 10 segundos, boludo. 10 segundos, man. No te basta. Entonces, ahí te pones a pensar. Esos pegan bien. Resisten bien. Tienen resistencia. Resucitan a la vez que lo matás. Y bueno. ¿Por qué no juego con ese set? Entonces estamos todos en la misma. Estamos todos jugando con exactamente lo mismo. He visto varios comentarios que han dicho que suba mis armados. Muchachos, todos los armados que he utilizado a lo largo de todo este tiempo están todos en el canal. Están desordenados. No tengo ninguna categoría o algo que diga armados. Que eso sería una buena idea. Todos los armados están en el canal. Están subidos. Y ahora, este era el que me faltaba subir. Que acá está. Así que bien. Espero que les haya agradado. Perdón por la ausencia. Le busco la vuelta de Division para tratar de jugarlo. Y siempre me termina. Quiero meterle más juegos al canal. No aguanto más. No aguanto más. Sé que voy a tener mucho menos audiencia. Porque el canal es de Division. Pero no importa. Con tal de grabar y salir de un poco de este juego. Ya me basta. Obviamente sigo disfrutando el de Division. Me sigue gustando. Pero lo que no puedo, no puedo, no soporto es el PvP. No me gusta boludo. No me gusta. Entonces bueno. Eso es todo por hoy. Espero que les haya agradado y les haya servido principalmente. Y nos vemos en la próxima. Adiós.